Estas conmigo un poquito de sal y sos Feliz de tenerte aquí en nuestra portada Y bueno, te voy a hacer unas preguntas que nuestros lectores, nuestros seguidores quieren saber sobre ti Primero, es tan romántico como en tus letras Soy tan romántico como en mis letras ¿Vos qué decís Mari? Un poquito más Un poquito más Pregunta ahora, curiosa y morbosa ¿Alguna? No, no, el otro día nos preguntaron Pues apenas estamos comenzando nuestra relación Estamos conociéndonos y disfrutando cada etapa Y cada momento y gozando de esto Y mi familia la quiere mucho Y no me llevo muy bien con la suya Y ojalá pues, claro que el tipo de personas pondrá Una familia Y tener una familia Ya, ya, la vamos a contar el corazón ¿Qué maravilloso? Si nuestro titular prefieres a eso Yatra no es tu apellido Yatra no es mi apellido Yatra significa camino sagrado a lo divino Y es una peregrinación que hace mucha gente en la India Oh, y si la idea de ponerte un nombre aquí Yatra Me gustaba lo que tenía que ver Es como un viaje Lo que estamos haciendo en esta carrera Para mí es como un viaje Para encontrar paz Para encontrar a Dios No acercarme a Él Y poder tratar de acercar a diferentes personas A Dios A través de las canciones Estoy pensando Cuando eras chico ¿Eras chico bueno o chico malo? Yo era chico Chico malo Chico bien malo ¿Qué travieso? ¿El de la clase? ¿Te hacía relajo? ¿Eso era ser relajo? Ah, sí Yo hacía relajo, claro Molestaba todo el día ¿Tenías algún apodo? ¿O tienes algún apodo? En algún momento me llamaban Buffy Porque iba con Buffy Andaba a práctica de fútbol En Miami Con un calor tenaz Pero yo me cuidaba la garganta mucho Porque me habían dado un nódulos Las cuerdas vocales Y estaba haciendo terapia Para poder seguir cantando Cuando tenía como 14, 15 años Ah, bueno, era por cuidar la canta En todo caso Buffy bienvenido también Sebas, ¿con quién te gustaría Hacer una colaboración? ¿Una nueva colaboración? Me gustaría cantar algún día con Uy, muchos Con Enrique Iglesias Con Enrique Martín Con Shakira Con Me gustaría cantar Con Balvin Me gustaría cantar con ¿Qué hay? Ah, apúntense Michael Bublé Un montón, qué bueno ¿Qué sueñaste anoche? Si yo te contara mis sueños, Marta Yo creo que los que hayan Yo tengo por unos 5 o 6 sueños Cada noche O más Podemos decir unirlo a los sueños Sí, no, no, no Tengo sueños muchísimo, muchísimo Pero son bastante bizarros O sea, después de que no me voy a decir Y se me olvidan rápido Sobre sueños que ya sabemos ¿Quién es mascota? Tengo bastantes Tengo muchos perros en la finca Muchos perritos Pero los dos que son míos Míos son Aureliano y Rancherito De hecho los acabo de ver Porque llegué hoy desde Medellín Y estuve unos días allá en la finca Y estaba con mis perritos Aureliano, eso era hombre como de gran final Sí, sí, sí De ahí los tomas Sí, 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 de ahí los tomé De ahí los dos le das Te van Contesta los mensajes de celular O sueles dejar en visto Y que se llegue de la bandeja A mí se me llena bastante Es que Y no lo hago de malo Es que muchas veces Uno no tiene tiempo Entre tantos aviones Tantas cosas En la cabeza Y todos los días Son más y más responsabilidades Cuéntame Si el mundo se acaba mañana ¿Qué harías hoy? Hoy El mundo se acaba mañana ¿Cuál es tu último concierto Que la gente te está esperando? Lo doy mi concierto aquí en Quito Y pues si se acaba mañana Ya no me da tiempo Para llegar otra vez a mi casa Entonces Llamo a mis papás Llamo a mi novia Llamo a la gente que amo Me despido Y me emborracho Con todo el equipo Aprende Y escuchamos mañana No hay clase Que mañana no hay mundo ¿Cuál es el precio de tu barra? ¿Qué haría que te quites la barra? No Me la quito relajada No me hago muy bien No es que Lo único malo de quitarme Es que me regañan De mi equipo de management De mi disquera Yo creo que me quitan el contrato Porque no es muy buena situación Como si están en las fotos Por ahí no está mal No, no Estaba bien Tranquila Que puedes la separar Ok Desfíñate con una sola palabra Una y que no sea Sebastián Y otra ¿Qué? 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 A ver ¿Dices malo? Sí Sí ¿Sí? Con todo ese enfado además ¿Tu última mentira blanca? O piadosa No sé cómo le llamo ¿Mi última mentira piadosa? No Si la digo Me rebelo ¿Sí o no? ¿Qué haría? No 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 puedo decir No 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 pero sabes que no soy mucho de mentir No Ni siquiera mentira Te doy Pues Tiene que ser algo realmente que es Que es Muy necesario Sí Muy necesario Porque no vale la pena Como Más que una mentira Es como una verdad Emborazada Disfrazada Sí Un poco camuclada Sí Sebas En una prenda Y un clóset Que sea claro Camisa abierta Muy bien Ahorita la tengo cerrada Para cuidar Lo que te gusta de ti Y lo que no te gusta de ti Lo que no me gusta de mí Yo era muy mega puntual Antes Y me vuelto como muy puntual Entonces Eso no me gusta Ahorita Sí Cuando me vuelve a poner Muy puntual Lo que sí te gusta de ti Lo que sí me gusta de mí ¿Qué? ¿Qué era puntual? ¿Qué? ¿Qué eras puntual? Pensé en responder eso Pero después dije No Estaba haciendo mucha respuesta Muchísimas No Me gustaba de mí Que Que la paso bueno Que tengo buena relación con Dios Qué lindo Sebastián Yatra con nosotros En Revista Cosas Estamos felices Contentísimos De tenerte con nosotros Y de verdad Muchísimas gracias Tu público Te espera fuera Que nos vamos a disfrutar Y mañana No hay clase No hay clase Ni el sábado Ni el domingo Ni el lunes Ni el martes Ni el miércoles Ni el jueves El viernes tampoco El viernes tampoco El viernes Sí Te voy a extrañar Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existen Y aunque existen Irrassan En la tempestad Ni el martes